No, si estoy con retortijones No sé si es el agua, pues un agua de pozo que venimos haciendo nosotros hace mucho tiempo Ya como a 20 metros cavamos y bueno Y de ahí salgo, o unos sanguichitos de miga Pues tuve en un cumpleaños el fin de semana ¿Podemos grabar? Sí, me comí como 24 sanguichitos Por favor Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy día de Glicerina y Litargirio? En que se nos moderamos el primer bonete del mártir Peperino Pómoro En las bodas de Pembretplén, en la ciudad de Cabernet Quizá una de las ciudades más lindas y más antiguas según la sabedad de Arboristía Que nos brinda ese vino tinto tan sabroso, de tan buen cuerpo Tan rico para acompañar con queso camembert, con queso roquefort Querido televidente, quisiera traer a colaboración aquellas palabras Del mártir Peperino Pómoro Ya en la primera carta de los bulones, pasaje Bolini Peperino nos dice Yo soy Peperino, un muy buen vecino Yo soy aquel que vio todas las de Tarantino Y qué importante entonces, cuando él viene bajando Y se encuentra con sus discípulos, se le está parabolizando, todo en follado Y uno le dice Peperino, Peperino Soy Pedro P, Pedro P De Lanús Peperino, hablando en latín, agarrólo, mirólo, tocólo Y le dijo Y se hizo un sanguichito Y mientras estaba comiendo su sanguich y convidando a todos Dijo Veo venir una terrible catástrofe sobre la faz de la tierra Y esas, dicho y hecho Sobre todo los que estaban ahí en la ciudad Empezaron a salirles pecas Y todos tenían pecas y empezaron a correr Y decían Tengo pecas en el hombro Tengo una peca acá Tengo una peca allá Y todos corrieron despavoridos Hasta que la ciudad quedó completamente vacía Querido televidente Para terminar Y hasta la próxima semana Quiero recordar que es más posible Que un elefante maneje un cero kilómetro A que una vaca se aburra en su casa Y hasta la próxima Quiero recordar que es más importante ¿Qué importa, señor? ¿Qué importa?